Bueno, hablemos un poquito del tema de Charlo, señores, porque es un tema que va más allá del ring. Este es un tema que tienen que prestar atención porque puede tener implicaciones futuras para su carrera, para Canelo y para el boxeo. Y el Mark Charlo fue puesto en libertad ayer por la tarde, Eduardo. Ayer por la tarde. Fue puesto en libertad porque hicieron una modificación al tema de la fianza. Él no le habían dado fianza, Eduardo, lo habían dejado preso, pero su equipo de abogados presentó una moción. El juez revisó el tema de la fianza y ya está en su casa Germán Charlo. Ahora Germán Charlo no está fuera de peligro. El 28 de marzo se va a presentar frente a un juez. Yo, aunque hemos visto casos, Eduardo, de otros hermanos que han tenido problemas con la ley y han peleado antes o después. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando me vuelve perdió? Y tres días después estuvo en prisión, ¿te acuerdas? No, no, hablar con el juez para que le entrara a prisión un poco más tarde. Después de una pelea que ganó los cuantos. Fue en el momento aquí que Amboa deja Torrán, se va para Las Vegas, supuestamente se va con el juez, me voy a dedicar el preso y se va con 50 cent. Por cierto, ¿viste lo otro que estaba 50 cent? La gente, ¿tuviste lo que dijeron? Pesos y medio, eso es un dólar. Ahora mismo es un billete de a 20. Bueno, Eduardo, es interesante esto, lo de Marcharlo. Y el Marcharlo sale en libertad condicional, está en su casa, pero, yo me imagino que los abogados van a estar bien atentos a lo que pase. Entonces, él enfrenta una potencial condena de dos a cuatro años de privación de libertad. ¿Por qué? Porque él es reincidente. Él ya tuvo un problema anterior. En Nevada, en Las Vegas, en el estado de Nevada. Con battery, es agresión, agresión. Ahora es una agresión a un familiar, pero... Es un asalto. Es un asalto, es un asalto con violencia, es decir, con violencia. Como él era reincidente, la ley aplica para él de una forma diferente. En el estado de Texas, para que la gente... No es que seamos abogados, ni mucho menos, pero lo leímos. Que evidentemente, no es que simplemente un misdemino, no las comunitarias, paga una multa, gato de acorde. Puede ser mucho más serio. Y ya tenemos que sacar entonces la pelea del Canelo de ahí, ¿eh, bro? La pelea de Charlo, Charlo, con Canelo hay que sacarlo. Evidentemente. Ayer lo comentábamos, Eduardo. Personas que incluso lo conocen bien a Charlo y se están asombrando de la espiral descendente de Germán Charlo. Germán Charlo, los dos eran vistos... Yo me acuerdo que yo hablé con Lara de esto hace tiempo. Y Lara me dijo, son dos buenos muchachos, son buenos chiquitos. No son malas personas. Son dos muchachos que no crecieron... Fíjense, no crecieron en una cosa a la pobreza extrema. A veces un afroamericano que viene, que si los padres no... No, no. Ellos crecieron en un lugar bastante normal. No pueden decir que pasaron hambre o que la misé... No, no, nada de eso. Ni que el padre fue un padre abusivo. Ni que no tuvieron padre, que crecieron en un lugar roto, disfuncional. Exactamente. Entonces, básicamente mucha gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en la vida de Germán Charlo, que está viviendo esta espiral? El otro no. El otro sigue su vida normal. Y los dos siempre fueron dos muchachos bocones. Pero eran dos bocones en el tema del deporte. Eran bocones en el tema de... Ok, yo le voy a arrancar la cabeza. Esto está bien. Vender una pelea siendo bocón, eso no tiene problema. Pero el problema es que él ha perdido los papeles. Y, caramba, no ha tenido, digo yo, una mano, una guía que lo sepa llevar por el buen camino. Evidentemente, él ha hecho lo que ha venido en gana. Son millonarios los dos, han ganado mucha plata. Tú sabes que en BBC se gana muy buena plata. Sí, es verdad, es verdad. Ellos no... A ver, yo creo que han tenido buenos rivales, los dos. Pero no han tenido una carrera fulgurante, fulgurante de un nivel, por ejemplo, lo que puede ser una pelea Charlo Benavides, que todo el mundo quiere ver, o lo que puede ser una pelea Charlo Plan, que es otra pelea que todo el mundo quiere ver, asumiendo que Candelo Álvarez no va a pelear con ellos. Entonces, yo creo que han ganado millones, son dos jóvenes de 30 años los dos, están en el plan de su carrera, pero evidentemente este muchacho va por un mal camino. Y este muchacho, que nadie esperaba, porque no es el caso de un Adrian Broner, que desde el principio uno ya veía cómo venía la cosa. Este muchacho, si no arregla su acto, si no arregla su vida de inmediato, pues yo creo que su carrera no va a ninguna parte. Él está en muy buena posición, es campeón del peso mediano. Él tiene un chance real de hacer algo importante en la división súper mediana. Él incluso, lo hemos analizado acá, tendría un chance real, no mayoritario, pero un chance real de enfrentar a Canelo. Y siempre dijimos que el Marc Charlo es un hombre que pelea en base a la motivación. Si está motivado, es de lo mejor que hay. Pero cuando viene un poquito apático, se mete en problemas o no pelea al nivel de habilidad y talento que esperamos de él. Lo que nosotros esperamos es que esto sirva de llamada de atención a el Marc Charlo, porque creo que es, como se dice, el segundo strike. Yo, a pesar de que se le puede encargar esta justicia de dos a cuatro años de prisión de libertad, yo imagino que este supercuerpo de abogados va a hacer lo imposible, no va a ir preso, pero sí va a pagar su multa, va a hacer horas comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que esperemos que después del 28 de marzo, si todo sale bien, lo importante es ver a Charlo peleando, porque hay muchas peleas buenas para Charlo. Sería un crimen que se despedice su carrera así como hace. O ve gente pendiente con nosotros, es un podcast hoy, Ebro. ¿Qué pasó? Esto es un podcast, por la imagen, esto es un podcast. Hoy estamos haciendo un podcast. De verdad, están mal estado. Más o menos, no, no, no. Dice Fernando, bueno, ya listo, vikingo, hoy le enseñamos al PSG por qué somos los reyes de Europa. Cuidado. A la madrita, aquí estamos por la mano en el Real Café. Ahí estamos. Hay dos o tres espías aquí. Necesitamos que venga el ruso Miranda. El ruso Miranda no puede opinar porque está suspendido en Facebook. Le metieron vuestra y no tienen que otra vez lo sacaron. Es normal, es normal. El ruso, o metense con el Madrid, se lo aplastino. No te metas con el Madrid que te van a reclamar. Bueno, aquí estamos en el Real Café. Vengan para acá, calle 8 y 96 avenida. Señoras y señores, calle 8 y 96 avenida. Dice Antonio, hermoso. No invitaste a Pilar. No, no, porque están reclamando. No podemos. Señores, es muy complicado para nosotros aquí en el Café tener invitados. No, normalmente es cuando hacemos el show desde el estudio. Tú en tu casa, señor Lamia, en tu estudio. Lo que vamos a hacer, yo comprometo a llamar a Bernardo esta tarde para ver si lo podemos tener el jueves. El jueves. Si no, lo tendremos el lunes. La semana que viene, la semana que viene. Ningún problema. Todavía no es oficial la pelea del Canelo. Todo parece indicar, señoras y señores, que debe ser B-Ball y Triple G. Para mí, a mí me parece fantástico. Pueden decir lo que quieran, Ebro. A mí me parece fantástico, déjame decirte. No sé qué piensas tú. Eduardo, hablando de eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no, sigue, sigue hablando. Hablando de eso, señores. Y eso también comentábamos, creo que ayer un poquito, pero ya hoy es más oficial lo que está pasando en torno a Canelo. Básicamente, y esto es muy interesante. Ustedes saben que el plan que se va a anunciar o esperamos que se va a anunciar, no queremos ser categóricos, esta tarde o mañana o antes de que termine la semana, porque no puede esperar mucho más. Y es lo que nos han dicho, que ya el anuncio es inmediante. Todos sabemos que Canelo va a seguir el camino, que veamos, el camino de Dazón, el camino de Eddie Hearn, el camino de enfrentar en mayo a Avivol y en septiembre a Gennady Golovkin. Básicamente, ya Bob Arun tiene en junio ya sellada la unificación entre Joe Smith Jr. y Arthur Beterbiev. Esta es una pelea, esta es una pelea que debió haber ocurrido en abril. Pero ¿qué pasa? Beterbiev es musulmán y Beterbiev va a observar lo que se llama el Ramadán. El Ramadán es el mes sagrado de los musulmánes, viene en abril, es todo abril. Entonces, por supuesto que no va a perder en mayo porque se va a estar recuperando un poquito de los ayunos que hizo, etcétera, etcétera. El plan es que esta pelea ocurra en junio. El ganador de esta pelea va a tener tres de las cuatro fajas en ligero pesada. Supuestamente el favorito es Beterbiev por la pegada que tiene Beterbiev. Bien, lo que pasa es que hay dos caminos. Para junio, para junio ya ellos sabrán qué habrá pasado entre Canelo y Vibol y entre Gennady Glocking y Ryota Murata. Si Canelo le gana a Vibol y Glocking le gana a Murata, pues no hay nada más que hablar. Sabemos cuál es entonces el camino que tiene ya establecido Canelo para el resto del año. Pero si Gennady y Glocking pierde con Murata, que también puede ocurrir, esta sería entonces la pelea que el Canelo tendría en mente. Porque Canelo entonces pelearía con Vibol, con la faja de Vibol, y después pelearía contra el ganador entre Beterbiev y Smith por unificar las cuatro fajas de esta división. Sería una locura, sería una locura. Por cierto, un abrazo Antonio Hermoso a la Madrid, sin duda alguna. Yo creo que las posibilidades de Canelo, y repito, cuando nos dicen por qué hablan tanto del Canelo, por qué lo repitan tanto... Mira, por ejemplo, Charlo tiene que ver con Canelo. Fíjate que es interesante. Charlo tiene que ver con Canelo. Charlo estuvo punteando, punteando para la... O sea, hasta hace un par de semanas, Charlo estaba al mismo nivel que Vibol y Glocking. Era candidato, era candidato, era candidato. Pero Charlo, con esto, a mí me sorprendería mucho, me sorprendería mucho, tomando en cuenta la incertidumbre, porque puede ser que el 28, Eduardo, el juez le diga a Charlo, ¿sabes qué? Lo que tú me digas no me interesa. Vamos a ir a juicio o te voy a condenar. Hay que ver la justicia. Pero el juez le puede decir, ¿sabes qué? Está comprobado, no hay que ir a juicio, está comprobado porque tú tuviste esto, hay un reporte policial, yo te voy a poner en prisión nueve meses, por ejemplo, o te voy a poner en prisión un año. Olvídate que Canelo hoy no va a esperar por lo que el 28 de marzo va a ir. No, 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 claro que no, claro que no. ¿Tú me entiendes? La gente dice, ¿por qué hablamos de Canelo? Es que tiene... Sigue, sigue hablando, eh, bro, sigue hablando. Es que tiene que ver con eso. ¡Gracias!